Nunca más un país en la espanto, nunca más la palabra silenciada, nunca más los libros en la guerra, nunca más los besos en el acerto, nunca más las lógicas de guerra, nunca más exigiendo que nuestra tierra. Nunca más política de nosotros, nunca más cuerpos torturados, nunca más violencia sexual política, nunca más desaparecidos ni ejecutados, nunca más cuerpos quemados desgoñados, nunca más relegados ni erradicados, nunca más. Nunca más niñas abramadas, nunca más. Nunca más búsquedas sin respuestas, nunca más los daños sin justicia, nunca más poblaciones entre recas, nunca más. Nunca más un canto silenciado, nunca más. Nunca más gobiernos entre hermanas, nunca más.